La vida es una tómbola La tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño A tu número jugué Yo soñaba con tu nombre Esperaba conocerte Y la tómbola del mundo Me previó con tu querer Porque la vida es una tómbola Tómbola, tómbola, tómbola La vida es una tómbola Tómbola, tómbola De luz y de color De luz y de color Y todos en la tómbola Tom, tom, tómbola Y todos en la tómbola Tom, tom, tómbola Encuentran un amor ¡Tómbola! En la tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño A tu número jugué Yo soñaba con tu nombre Esperaba conocerte Y la tómbola del mundo Me previó con tu querer Porque la vida es una tómbola Tom, tom, tómbola La vida es una tómbola Tom, tom, tómbola De luz y de color De luz y de color Y todos en la tómbola Tom, tom, tómbola Y todos en la tómbola Tom, tom, tómbola Encuentran un amor ¡Tómbola, tómbola, tómbola! ¡Tómbola, tómbola, tómbola! Va cantando, cantando, cantando Mi corazón Tom, tom, tómbola, tómbola ¿Qué tal? CC por Antarctica Films Argentina